Desde San Antonio del Tequendama en el departamento de Cundinamarca los saludo y les doy la bienvenida aquí al Día con el Agro. Hoy nos encontramos en este espacio para conocer acerca de las bondades y todos los proyectos que se vienen realizando en la agricultura precisamente aquí en San Antonio del Tequendama. Así que no se pueden perder este programa porque tengo un invitado muy especial y se trata del alcalde municipal José Flaminio Vanegas quien nos va a dar la bienvenida y por supuesto abrir las puertas de este majestuoso municipio. Bienvenido. Muy buen día desde San Antonio del Tequendama, Flaminio Vanegas, alcalde, muy amable por estar acá, realmente saludar a toda la teleaudiencia, mostrar nuestro municipio, municipio que relativamente trabaja en la agricultura, es uno de los principales motores de la economía de nuestro municipio. Alcalde, ¿qué tal? Si comenzamos hablando acerca del papel que tiene la agricultura precisamente en San Antonio del Tequendama. Bueno, es uno de los motores de nuestra economía. Nosotros tenemos aquí en el municipio la presencia de los tres pisos térmicos, lo cual nos facilita para que nosotros podamos tener aquí en nuestro municipio variedades de clima y variedades de frutas, de viveristas, de toda la diversidad que se da en la agricultura aquí en nuestro municipio. Un sector que se destaca demasiado en San Antonio del Tequendama son las plantas aromáticas. Hablemos un poco de sus variedades. Bueno, a ver, le cuento. En tema de las aromáticas tenemos gran variedad. Tenemos la albahaca, tenemos especialidades en albahaca, en limonaria, en la ruda, que son los fuertes de nuestro territorio y que se llevan a todas las ciudades de Colombia. Alcalde, importante conocer cuáles son esas veredas que cuentan con gran participación en estas plantas aromáticas. Sí, la verdad, Rudy, y contarle a todos los teleaudientes de TV Agro, que aquí en el municipio son 28 veredas, 28 veredas todas productivas. Las principales son las veredas de Zaragoza, Caicedo, el mismo Cupsio, donde estas aromáticas realmente se producen aquí en nuestra región. ¿Y actualmente ya cuentan también con predios exportadores de plantas aromáticas? No, actualmente se está trabajando únicamente a nivel nacional y es el proyecto que tenemos nosotros en nuestra alcaldía para poder nosotros llegar a tener exportaciones. Bueno, por otro lado, y también muy importante, son las plantas ornamentales. Y hay una que se destaca en especial y es aquella símbolo nacional, la orquídea. Cuéntenos acerca de las variedades y, por supuesto, de esta maravillosa planta. Bueno, mira, realmente, como lo pueden apreciar acá, tenemos una de estas especies aquí en nuestro municipio. Contamos con orquidiario dentro de nuestro municipio. Tenemos varias clases, tenemos las catleyas, tenemos las miltonias, tenemos unas que es oncidonios, tenemos varias dentro de nuestro municipio. Contamos con esa gran variedad y ese orquidiario que tenemos como símbolo de nuestro municipio ha sido retomado a nivel nacional. Alcalde, ustedes cuentan con un centro de investigación y educación ambiental que es el Parque Orquídeas del Tequendama. ¿Qué van a encontrar los visitantes? Y, por supuesto, ¿qué proyectos se vienen realizando para la conservación de estas exóticas plantaciones? Bueno, Rudy, la verdad, aquí hay una persona, Omar Chaparro, que le apostó mucho al tema de las orquídeas. Lo tiene como un parque natural, al cual invitamos a todos para que nos visiten en San Antonio del Tequendama y conozcan la gran cantidad y la gran variedad de orquídeas que hoy tenemos aquí en nuestro municipio. ¿Qué otras plantaciones ornamentales podemos encontrar en el municipio? Bueno, aquí encontramos, por ejemplo, anturios, bromelias, orquídeas, plantas de follaje, helechos, ficus y, por ejemplo, las cactáneces de cicuntias y palmas. Con respecto a la economía regional, ¿cómo viene aportando esta agrocadena? Bueno, bastante. Aquí, aparte de que nosotros tenemos estas plantaciones, tenemos todos nuestros viveristas, que son los que generan, y es una industria ya hoy aquí en nuestro municipio y generan bastante empleo para todos los habitantes de San Antonio del Tequendama. Hablemos precisamente de ese tema tan importante como es la generación de empleo. ¿Qué vienen realizando y cuántos empleos de pronto se vienen generando? Rudy, la verdad, la cantidad de empleos que hay aquí en nuestro municipio creo que alcanza a más de 900 personas empleadas en parte de lo que son viveristas y lo que le apuestan para la generación y para el tema de las plantas ornamentales que sacan aquí en nuestro municipio. Otro tema importante es acerca de los apoyos y los incentivos que viene realizando la alcaldía y la secretaría. Cuéntenos un poco más acerca del tema. Bueno, la verdad, nosotros aquí hemos apostado en nuestro plan de desarrollo trabajar de la mano con ellos, con los viveristas, con las personas que trabajan, con las personas que tienen este tema, que son quienes generan empleo y quienes hoy ya estamos trabajando de la mano del ICA, estamos trabajando en función para que todos lo hagan legalmente, con la Cámara de Comercio, con todas las entidades del gobierno para asimismo recibir nosotros nuestros apoyos y nuestras ayudas. Hace un momento, al inicio del programa, usted nos hablaba de las bondades de los pisos térmicos que tiene San Antonio del Tequendama que permite una variedad de cultivos y uno de ellos son los frutículas y las hortalizas. ¿Qué vamos a encontrar acá? Bueno, mira, aquí tenemos climas frío, medio y un clima templado. Hoy nos encontramos aquí en un clima templado, donde realmente encontramos los cítricos, encontramos limón, encontramos mango, encontramos guanábana, encontramos aguacate. Entonces, eso nos da a nosotros la ventaja de poder tener variedades. Hay veredas que también están en la parte alta, donde también se consiguen ya alberja, habichuela, hortalizas. Entonces, toda la variedad que tenemos en nuestro municipio y que hoy a nuestros campesinos se han vuelto nuevamente a reactivar debido a la misma pandemia que vivimos. Mucha gente volvió a coger el campo para volverlo a trabajar. Alcalde, otro de los sectores importantes que ustedes vienen implementando aquí en el San Antonio del Tequendama es el pecuario. Comencemos hablando del porcícula. ¿Qué ventajas le ha brindado a la región? Bueno, mira, la verdad, San Antonio fue el primer municipio de Cundinamarca productor porcícola. Hace 25 años éramos los primeros en la porcicultura, pues debido al tema ambiental, debido a que la gente no quiso seguir trabajando y cumpliendo con la normatividad del ICA, trabajando de la mano con todas las entidades para poder cubrir nosotros. Pero hoy, quienes trabajan la porcicultura aquí en nuestro municipio, también generan mucho empleo. Tenemos variedad de cerdos, tenemos petrán, tenemos cerdos de calidad. Aquí en nuestro municipio sigue siendo porcícola y siguen siendo unas granjas que por el tema del medio ambiente, pues se ha restringido mucho por el no cumplir con todo lo que tenemos que ver con la CAR y con la parte medioambiental. Con el fin de incentivar y también generar educación en el tema fitosanitario, ¿qué viene realizando en las buenas aprícolas porcinas? Bueno, aquí por el tema de la sentencia del río Bogotá y por lo que nos han venido trabajando, hoy tenemos estrenando un esquema de ordenamiento en el cual pues los estamos reubicando a todas las personas para que cada uno tenga y cumpla con sus medidas desde bioseguridad, con todas sus medidas sanitarias. El tema de la porcicultura pues saben ustedes cómo ha sido y hoy estamos ubicando esas granjas de manera que cumplan y cada una tenga el medio ambiente bien trabajado. La Secretaría de Desarrollo Rural realiza visitas continuamente para apoyar a estos porcicultores, para que ellos retomen toda la parte ambiental, toda la parte que no haya contaminación, que tengamos unas porcícolas realmente sostenibles, realmente que se pueda trabajar. Hoy nuestros porcicultores están de la mano con la administración municipal trabajando para que todo esto se lleve y podamos sacar calidad y no tengamos problemas ni con medio ambiente ni con los mismos... Hoy en día ustedes lo conocen, saben que los vecinos son los primeros que vienen a atacar estos problemas que tenemos sanitarios, pero que a su vez la alcaldía está muy metida y la administración está haciendo todo para que tengamos las porcícolas, todos los de la porcícola bien organizados y trabajando de la mano con la administración. Otro sector importante del sector pecuario es el bovino. ¿Qué resultados en rentabilidad y productividad han alcanzado? Y por supuesto también hablemos un poco de las razas. Bueno, a ver, nosotros tenemos... En la ganadería aquí en nuestro municipio ha sido también un desarrollo sostenible, un desarrollo que aquí cada día hemos tratado de que haya mejoramiento de razas. Se sabe que cada vez que nosotros hacemos trabajos de parte de la administración y que nosotros trabajamos de la mano con nuestros campesinos, con nuestros ganaderos, hacemos que cada día mejore más, que tengamos razas que normanda, hoistén, cementán, que tengamos razas que realmente den la rentabilidad. Desde la alcaldía, ¿qué han venido desarrollando para apoyar a aquellos agricultores y ganaderos que se han visto afectados por las olas invernales? Bueno, en tema de las olas invernales y en tema de lo que sucedió aquí en todos los municipios de Cundinamarca con la pandemia, pues hemos recibido muchos apoyos de la gobernación de Cundinamarca gracias a nuestro gobernador, el doctor Nicolás García, a competitividad que han venido haciendo estos apoyos. Hace un mes trajeron nuevas razas mejoradas que nos fueron entregadas aquí a nuestro municipio, a la Federación de Ganaderos, para que ellos a su vez también piensen en ese mejoramiento de razas y tengan ganado lechero y tengan ganado de engorde. Y eso lo hemos trabajado de la mano con nuestra gobernación. Por otro lado, desde la alcaldía, ¿ustedes vienen brindando asistencia técnica precisamente, no solo para los caficultores, sino en general para el sector? Total. Estamos apoyándonos y estamos haciendo un trabajo de la mano con el Comité de Cafeteros, en el cual se les está empezando a dar cursos, en el cual se les está organizando a la gente con maquinaria, con todo lo que ellos necesitan, con sus hilos, con todo lo que hemos venido para hacer estas capacitaciones y organizando de que todos ellos promuevan el buen manejo y que cada día sea mejor el café que tomamos acá en San Antonio del Tequendama. Y ahora bien, ¿qué mecanismos se han venido implementando para que tanto agricultores, la población participen en cada uno de los mercados, tanto regionales como nacionales? Bueno, aquí tenemos y se está fomentando el tema de la asociatividad de los pequeños productores, buscando facilitar la comercialización. Hoy nuestra gobernación de Cundinamarca nos está apoyando para venderle directamente, que salga del productor al comprador, directamente al consumidor, quitando intermediarios. Nace nuevo trabajo con la gobernación de Cundinamarca para que con estos mercados campesinos logremos llegar nosotros directamente a los clientes para quitar este intermediario. Esa es la piedra del zapato que siempre los municipios y que siempre los campesinos hemos tenido con las ventas y con... todos sabemos producir, todos producimos, pero no sabemos vender. Una población muy importante en la agricultura es la mujer rural. ¿Qué proyectos vienen realizando para ellas? Bueno, la mujer rural hoy muy tenida en cuenta aquí en nuestro municipio, en nuestro plan de desarrollo, venimos organizando trabajos, venimos de la mano trabajando con ellas, venimos haciendo programas con la misma gobernación de Cundinamarca para que lleguen recursos y empecemos a montar microempresas, empecemos a montar partes para que ellas mismas puedan trabajar desde su hogar, puedan trabajar y atender a sus hijos. Alcalde, ¿cuáles son esos sistemas de información que vienen conformados para el público y por supuesto para la agricultura y para el sector pecuario? Rudy, ¿verdad que en la actualidad se viene realizando un censo agropecuario con el fin de determinar con exactitud cómo está la producción agrícola y de esta manera poder realizar en una forma precisa la asistencia técnica y canalizar todo esto a través de la oficina de esdrema y de la oficina de administración para poder llegar a todos nuestros campesinos? Alcalde, ¿cuáles son esos retos y desafíos que tiene el sector y por supuesto San Antonio del Tequendama? Bueno, uno de los mayores retos que ha sido y que lo vivimos a nivel mundial, nacional, departamental, ha sido la pandemia, que ha puesto en apuros a todos nuestros campesinos, a todos nuestros comerciantes, que en el sector comercial, todo San Antonio del Tequendama, totalmente desequilibró la parte económica de nuestros campesinos, de los que trabajan a diario, de los que tenían aquí proyectos. Hoy, la alcaldía está tratando y le estamos apuntando a una agricultura más amigable, al medio ambiente, buscando la sostenibilidad y la productividad de todos los sectores, tanto agropecuario como el sector urbano y la parte rural de nuestro municipio. En cuanto a la fauna, la flora y el sector ecológico que ustedes vienen trabajando, me gustaría que habláramos acerca del agroturismo que ustedes vienen implementando en San Antonio del Tequendama. El agroturismo cada día crece más aquí en nuestro municipio. El agroturismo ha venido fomentándose más nuestra juventud y la parte que está en las fincas, en los sitios de interés de nuestro municipio, ha hecho que esto sea más posible, más con la cercanía que tenemos nosotros aquí a Bogotá. Estamos a 90 minutos y realmente todos los visitantes, el día sábado, el día domingo, hacen posible las visitas de nuestro zoológico Santa Cruz, tenemos parques, tenemos montando partes ambientales, parques recreativos, donde hoy tenemos gastronomía, tenemos mucho en lo que se ha avanzado. Hemos hecho temas con los mismos restaurantes que fueron los que sufrieron la pandemia en vivo y hoy los retomamos para que ellos vuelvan a salir a flote y vuelvan a empezar que este municipio atrae más turismo y más comercio para el buen vivir de los San Antonio. Alcalde, como lo vemos aquí y como también nos lo ha explicado, las plantas aromáticas son principales aquí en San Antonio del Tequendama. Cuéntenos qué sucede con el café, que he escuchado que precisamente también es uno de los sectores fuertes de ustedes. Rudy, yo creo que San Antonio del Tequendama no tiene nada que envidiarle al eje cafetero. Hoy contamos con 498 caficultores en nuestro municipio. Tenemos tres marcas ya de café, que los mismos campesinos lo trabajan, lo muelen, lo preparan y es el café más rico de San Antonio del Tequendama y creo que de Cundinamarca. El café que se prepara aquí no tiene absolutamente nada que envidiarle a nadie. Aquí tomamos café, un café hecho aquí en nuestra tierra y el cual los invitamos para que vengan, lo conozcan y se den cuenta. Ya son tres marcas de café en San Antonio del Tequendama. Efectivamente no hay nada que envidiar. ¿Puede pronto decirnos acerca de esas características que conforman este café? Bueno, es un café que tiene una mayor densidad, acidez, así mismo se puede contar que es un café orgánico, un café que yo cada día invito a todos los sanantonianos a que tomemos nuestro café, a que lo hagamos y lo hemos promovido en todos nuestros eventos. En todos nuestros eventos tenemos el café de San Antonio del Tequendama, para que la gente lo conozca, para que la gente sepa que hoy contamos con un café real, con un café que es de nosotros y que cada día lo queremos promocionar más para que lo conozcan en los mercados de Cundinamarca y del país. Alcalde, y con respecto al arte rupestre, ¿qué legados ancestrales aún conservan? Bueno, el arte rupestre es algo tradicional, es algo que tenemos en nuestro municipio. Aquí tenemos más de 250 piedras registradas en San Antonio del Tequendama, en las veredas de Cusio, en Santandercito. Nosotros somos muy visitados por turistas y por investigadores que han venido a hacer todo el trabajo para el tema de estas piedras, el tema de nuestros ancestros. Debido a eso, pues nosotros en homenaje hemos creado un plato típico, es el plato típico, se llama el plato típico bochica, de San Antonio del Tequendama. Desde el año pasado lo venimos trabajando para tener esas tradiciones culinarias de nuestros ancestros y estas costumbres que ellos tenían. Un plato que lleva una composición de yuca, racacha, alberja, la guatila, a Ullama y el balú. El balú en algunas partes lo conocen como chachafruto. Lleva plátano hartón, lleva carne de cerdo, lleva el pollo criollo, lleva cebolla y tomate. Todo que se produce aquí en nuestro municipio. Toda una delicia. Toda una delicia. Los invitamos para que lo degusten. Próximamente estamos de cumpleaños en Santandercito, 86 años. El próximo 7 de agosto estaremos en la inspección celebrando estos cumpleaños y a los ocho días vendría la parte que vamos a trabajar de Esposan Antonio. Ya por temas de COVID, por temas de todo lo que es esta pandemia, pues hemos tratado de acortar mucho la parte, lo vamos a hacer más cultural, con nuestros niños, con nuestros adultos mayores, con nuestros campesinos, de una manera muy medida por el tema del COVID. Alcalde, dentro de estas actividades que nos habla, ¿qué otras exposiciones se encuentran próximas a realizar? Rodríguez, en Esposan Antonio, tendremos la tradicional feria ganadera para que nos acompañen, nos apoyen. El año pasado, por pandemia, la hicimos virtual y fue un éxito también. Y esto queremos que nos ayuden, que nos traten para reactivación económica. Lo vamos a hacer con todas las medidas de bioseguridad. Por otro lado, buscamos recuperar las ferias equinas, volver a su exposición grado B. Aquí alcanzamos a tener grado B. Ya llevamos dos años que no se realizan, por los temas que todos conocemos. A nuestros vecinos, Tena, Mesita, La Mesa, a toda la región del departamento, invitarlos para que nos acompañen, para que empecemos ya a hacer esta reactivación económica. De otro lado, pues con todo el tema de los viveristas, invitar a toda la comunidad, a todos los televidentes que conozcan San Antonio, que conozcan todo el trabajo que se hace con estos viveristas que hoy ya tienen llevando plantas para Cali, Medellín, Bucaramanga. Y eso hace que nos conozcan en los demás departamentos. Incluso en Bogotá también lo podemos encontrar. ¿Dónde se pueden acercar para encontrar estas hermosas plantaciones? Frente a Paloquemao, una bodega que está ubicada ahí, es de propiedad de todas estas personas, de las asociaciones que tienen en el tema de viveristas, a un costado de la plaza de mercado de Paloquemao, hacia el lado de San Facón, hay una bodega, hay un parqueadero grande, donde ellos se ubican los días martes y viernes a vender toda la productividad, todo lo que llevan en todas las matas y en todas las especies de San Antonio del Tequendama. Alcalde, ¿y cuál es la invitación para nuestros televidentes, para que conozcan acerca de la agroindustria que ustedes implementan aquí en San Antonio del Tequendama? Y precisamente sobre esta última que estábamos hablando, que es el agroturismo. Bueno, Judy y a todos los televidentes, queremos invitarlos para que nos visiten. Aquí tenemos el Zoológico Santa Cruz, tenemos parques naturales, tenemos sitios de mucho interés. Estamos a 90 minutos de Bogotá, con dos vías principales, que es la vía Mosquera, La Mesa, y la vía que viene de Soacha, Chusacá, hasta Mesitas del Colegio. Son dos vías principales y queremos que ustedes nos visiten, nos conozcan para poder atenderlos con gastronomía y con todo el interés que tenemos los sanantonianos de salir adelante. Esa es la invitación que tiene el alcalde municipal de San Antonio del Tequendama, quien nos acompañó el día de hoy. Alcalde, ¿cuáles son esas redes que invitan a los televidentes a visitar para que conozcan más del municipio y, por supuesto, la alcaldía? Los invitamos para que nos visiten, que lo hagan a través de la página de San Antonio del Tequendama. Visítenos, ahí encontrarán toda la información para que ustedes estén enterados de todo lo que sucede aquí en nuestro municipio. Gracias, alcalde. Gracias por recibir nuestra invitación y, por supuesto, por enseñarnos más acerca de San Antonio del Tequendama. A ustedes, Yuri. Muchas gracias.